Pues sí, sí me chuleaban mucho desde mi año, yo era muy flac, eso sí, muy 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 flac Y por eso tengo una genética delgada, porque yo era muy flaquita Pero sí, mi cara, mis ojos, desde bebé en un momento determinado Tuve pues la suerte que siempre me chuleaban Pero también cuando eres guapa pasas por muchas cosas muy duras, ¿no? Es una cosa incómoda y al mismo tiempo muy lindo ser guapa Pero también trae muchas desventajas ser guapa